Hace unos días me decía mi hijo, Jesús, oye papá, ¿y has cometido errores ahora como presidente y antes? No, hijo, pues muchos. Y cometemos errores. Por ejemplo, explicaba, no hacía detalles, de gente que recomendé y que nos traicionaron. Bueno, desde el principio supimos en el gabinete que se decía mucho que el presidente no escuchaba ni a sus asesores, ni a sus secretarios, a nadie en el gabinete en general. Obvio no se diga a los ciudadanos, pero conforme fue pasando el tiempo, varios secretarios fueron renunciando a sus puestos y mucha gente sí, pues le dio miedo a renunciar al presidente, pero se acabó renunciando y eso no es traición.